¡Ayúdenme! Cuando la ciudad está en problemas... ¡Resista! ¡Lo tenemos! Cuando los villanos entran en acción... ...es momento de usar nuevos trajes. ¡Miren esto! ¡Esto va a ser sensacional! ¡Más problemas! ¡Síganme! ¡Sí! Prepárate. Llamando a todos los superhéroes. Hay que salvar una fiesta. Para salvar el día. Que descolumne a corso... ¡Vamos! ¡Tenera gracias! ¡Spide y sus aprendentes amigos! Nueva temporada. Desde el 15 de julio. En Disney Junior.